Hola, en esta ocasión les voy a compartir la experiencia de un compañero terapeuta y qué fue lo que hizo para atender a sus pacientes durante la pandemia. Síganse cuidando mucho y nos vemos la próxima semana. Adiós. Hola, soy Juan Kuhashi, psicoterapeuta. Y a través de este clip quiero compartir algunas de mis experiencias ante la pandemia y que se ha traducido esta crisis en algunos problemas, pero también en nuevas posibilidades. Por ejemplo, la parte inmediata fue la supresión de la consulta normal, presencial y entonces obligar a dar las sesiones por medios remotos y eso me obligó a aprender rápidamente las paqueterías existentes y a adaptar los materiales que ya tengo desarrollados para esto, para poder operar adecuadamente. Otro segundo beneficio fue que al haber más profusión de videos y hay más información en la red y entonces es más factible mantenerse actualizado desde el punto de vista de entrenamiento a través de distancia. ¡Gracias!